¿Por qué los contactos de luz son distintos en cada país? Existen 15 tipos diferentes de enchufes, contactos o tomacorrientes eléctricos domésticos en uso en todo el mundo. El A y el B, mayormente usados en Estados Unidos, Canadá, México y Japón. El tipo C, usado mayormente en Europa, Sudamérica y Asia. El D, de la India. El E y F, usados en Europa. El G, usado en el Reino Unido, Malta, Malasia, Singapur y la Península Arábiga. El tipo H, de Israel. El I, en Australia, Nueva Zelanda, China y Argentina. El J, en Suiza y Liechtenstein. El K, usado en Dinamarca y Groenlandia. El tipo L, en Italia y Chile. El M, en Sudáfrica. El N, de Brasil y Sudamérica. Y el tipo O, de Tailandia. Son muchos, ¿verdad? Antes de ver por qué hay tantos, veamos cómo fue que surgieron. A finales del siglo XIX, la electricidad se introdujo por primera vez en las casas. Se utilizó principalmente para la iluminación. No existían contactos ni clavijas como hoy en día. Con el pasar de los años, empezaron a surgir los primeros electrodomésticos, como la primera tostadora, nevera y aspiradora, y con ellos la necesidad de conectarlos a la corriente eléctrica. Como no existían los enchufes, los aparatos eran rudimentariamente conectados directamente a la red usando cables expuestos, algo muy peligroso que causó accidentes. Para 1880, algunos inventores idearon estos enchufes portalámparas que se conectaban a los sockets donde iban los focos o bombillas. El 26 de febrero de 1903, Harvey Hubble presentó y registró esta patente. Se trata de un conector que permitía a los dispositivos que no eran bombillas conectarse a la corriente eléctrica. Lo llamó enchufe de accesorio separable. Como puedes ver, ya se ve la forma de una clavija como las de hoy en día. Así fue como poco a poco se fueron desarrollando y perfeccionando los contactos de pared. ¿Por qué hay tantos? Cuando Thomas Edison y Nikola Tesla construyeron en 1880 la primera red de transmisión eléctrica moderna, el voltaje entregado a los hogares se estableció en 110 voltios. Pero cuando la gente comenzó a construir redes eléctricas en otros países, intentaron hacer mejoras. Las empresas europeas se dieron cuenta de que el suministro de energía a 220 voltios en lugar de 110 sería más barato. A un voltaje más alto, las compañías eléctricas pueden entregar la misma energía con menos corriente. Ese fue el primer problema ilimitante. Las diferencias de voltaje y frecuencia en la corriente de los países. Distintos tipos de corriente generaron distintas necesidades y variaciones en los contactos. Era mucho más fácil y conveniente adoptar los diseños de los inventores locales y crear su propia versión de un enchufe a exportar diseños extranjeros. Nadie se preocupó por la compatibilidad y la verdad es que en aquel entonces nadie pensaba en transportar aparatos eléctricos o usarlos en otros países. No existían electrodomésticos portátiles. ¿Algún día tendremos un estándar internacional? Ahora que la mayoría de los hogares del mundo tienen acceso a electricidad, adoptar un estándar global sería más conveniente que tener diferentes tipos de tomacorrientes. El problema es que esto requeriría que los países que aún no usan el estándar seleccionado gasten millones para cambiar sus enchufes, la forma en la que diseñan y construyen casas y edificios e incluso la forma en que fabrican ciertos electrodomésticos. La realidad es que, aunque suena como una buena idea, nadie quiere cambiar su estándar. Es demasiado problemático, por lo que te aconsejamos que si vas a viajar, investigues y si es necesario, compres un adaptador. ¿Qué tipo de enchufe usan en tu país? Aquí te dejamos más videos interesantes.